De al menos tres balazos en la cabeza, un menor de 17 años fue ejecutado por delincuentes que descendieron de un taxi, en Guadalupe. La víctima fue identificada como Armando Martínez Manzanares, quien se encontraba platicando con unos amigos cuando fue atacado a balazos. La ejecución fue reportada alrededor de las 19.50 horas afuera de un domicilio ubicado entre las calles Evolución y Días Ordaz. Los familiares y vecinos de la víctima alcanzaron a auxiliarlo y en una camioneta lo llevaron al puesto de auxilio de la Cruz Roca, ubicado en la colonia Tolpeca, a donde llegó sin signos de vida. En el lugar del ataque, uniformados de la policía de Guadalupe encontraron casquillos calibre 45 y un cargador que dejaron los delincuentes antes de escapar.